¿Y CÓMO SE LLAMA ELLA? CÁTI. 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 Y PREGÚNTALE, ¿CÓMO SE LLAMA EL QUE VA A CANTAR? PETRO. ES VERDAD. VA A CANTAR... PEDRO, ACOMPAÑADO DEL MARIACHI, VOCES DE AMÉRICA, DE SU RECIENTE PRODUCCIÓN, ACARÍCIAME EL CORAZÓN, SI TUVIERA QUE DECIRLO, DEDICADO A SU ESPOSA Y TAMBIÉN LA MUJER MÁS PEQUEÑA DEL MUNDO. EL APLAUSO PARA PEDRO FERNANDO. CÁTI. Si tuviera que decirlo, Me gustaría decir te quiero. Y que tú eres dueña de mi vida Que eres el aire que respiro Es tan grande lo que nace desde el corazón Que no alcanzo a decirlo En una canción No hay nada en el mundo Que pueda separarnos No hay que permitirlo Como nuestro amor No hay dos Déjame seguirte amando Quiero estar siempre contigo Déjame besarte toda y por siempre ser tu amigo Quiero amanecer contigo Lo que me reste de vida Despertar con tu sonrisa es mi vida y mi alegría Quiero empeñecer contigo Quiero empeñecer contigo Si tuviera que decirlo Si tuviera que decirlo Quiero empeñecer contigo Muy bien POR HABER VENIDO. TAMBIÉN AL TRADUCTOR, A PACHUCO, CÁTERIN SIACHOQUE, PEDRO FERNÁNDEZ, POR SUPUESTO QUE ESTUVIERON CON NOSOTROS. Y LOS ESPERAMOS EL PRÓXIMO DOMINGO AQUÍ EN TELEMUNDO, 10-9 FETRO, DON FRANCISCO TE INVITAN.